Nueve mujeres científicas formarán la tripulación de Hipatia II, la segunda de la asociación Hipatia Mars, y realizarán su misión simulada a Marte del 2 al 15 de febrero de 2025 en el desierto de Ota. En el acto de presentación en Barcelona han explicado que la misión, formada por mujeres de diferentes edades y disciplinas científicas, coincidirá con la jornada 11F por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Asimismo, las tripulantes de esta misión han asegurado que las niñas y jóvenes necesitan referentes científicos femeninos. Es una misión muy importante en general, ya no solamente estas misiones particulares en las que se va al desierto de Ota, sino la visión del proyecto en el que tenemos que visibilizar a este tipo de perfiles científicos y tecnológicos para que las más pequeñas vean que no hay ningún límite y puedan hacer realmente cualquier cosa. Es importante visibilizar que en el espacio cabemos todos y que es importante que no solo haya perfiles técnicos que también, evidentemente, son completamente necesarios o vinculados a las ciencias de la salud, sino también a las ciencias sociales para que podamos trabajar de manera multidisciplinar. El objetivo que tenemos, sobre todo, es inspirarlas y decirles que todo es posible. Es decir, que, como pueden ver, si les gusta el espacio o si les gusta la ciencia, que hay muchas mujeres que se están dedicando a la ciencia y que esperemos que eso les anime a no tener miedo a enfrentarse a una carrera científica. La tripulación está formada por la comandante e investigadora de la NASA Ariadna Farrés, que ya participó en la primera misión, la matemática Ana Bach, la ingeniera mecánica Elena Arias, la geóloga Marina Martínez, la ingeniera en telecomunicaciones Mónica Roca, la publicista Jennifer García, las ingenieras aeroespaciales Estelle Blay y Laura González y la nanotecnóloga Lucía Matamoros. Los objetivos de la nueva misión son impulsar proyectos de investigación y ensayar estrategias y protocolos de comunicación en condiciones de simulación y aislamiento, así como realizar actividades de divulgación y visibilizar mujeres científicas contemporáneas.